¿Va a ser técnica? Bueno, sí, esperamos que se aclaren muchos aspectos que ayer evidentemente no pudieron ser aclarados. No despejaron ayer ninguna de las dudas que están en el aire, sobre todo pues quien ideó las modificaciones que se llevaron a cabo en el 2008 y en el 2010 y que se pusieron a total liberalización de las condiciones de acceso al plan de las millonarias perjubilaciones. Entonces vamos a ver si hoy alguno de los acusados nos puede aclarar algo más. Bueno, seguía su guión, que todo lo ha hecho muy bien, que incluso el plan de perjubilaciones le ha perjudicado y eso, pues en su guión de acusado evidentemente yo no esperaba que se fuera a incriminar o que fuera a decir la verdad. Nada, 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 que les ha perjudicado el plan de perjubilaciones, con independencia que todos sabemos que las cantidades que han cobrado han sido infinitamente superiores a las que le correspondían recibir. Es decir, siempre en todos casos hay algún matiz, pero bueno, aquí efectivamente eran las personas, equipos del comité de dirección modificaron sus contratos realizando actos de expropiación, o sea, hay muchas similitudes. Y sobre todo está uno de los ideólogos que fueron condenados en aquel supuesto, que es el despacho de Pradas de Brián. O sea, hay muchas similitudes. Es decir, los miembros del comité de dirección se aprovecharon evidentemente de la confianza que el consejo tenía en ellos y llevaron a cabo una serie de modificaciones contractuales en beneficio de la caja de ahorros. La apreciación que realizó el abogado de la acusación popular, en principio la situación deficitaria de la caja, para mí yo no la quiero sacar a la luz porque lo considera que son unos elementos del tipo penal, pero vamos, yo creo que hay bastante más materia. O sea, el acto de apropiación de vida se ha cometido igual, con independencia de la situación de la caja. Lo que sí que es relevante es la cantidad de las que se han lucrado, que pueden ser incluso, vamos, que están tipificadas y así están los escritos de acusación como agravantes. Bueno, los testigos tienen la obligación de contestar. O sea, los acusados pueden no contestar, incluso no decir la verdad, pues en el ejercicio de su derecho de defensa. Pero los testigos tienen que contestar y decir la verdad. Entonces tienen la obligación de contestar a todas las partes del procedimiento. Gracias.